Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 28 de octubre del 2020. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 5, 5, 0, 8, serie 1, 5, 5. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos. A continuación, otros resultados.